Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk. Hoy os traigo el mazo de Sergi Sánchez, que me envía un mazo orzob de clérigos, de clérigos. Efectivamente, un tipo de criatura que pasa totalmente desapercibida, que nunca jamás has pensado que pudiese ser una buena carta, y un buen tipo de criatura, quiero decir. Y en este mazo, pues se defiende. Este mazo medio funciona. Es el típico mazo orzob del cual recibo todas las semanas 50 versiones. Típico mazo orzob de ganar vidas, ¿de acuerdo? Pero tiene un plus, tiene una cosa extra distinta a las demás. Ya lo he traído muchas veces aquí al canal, pero hoy es distinto porque es un mazo tribal de clérigos, que no solamente lleva clérigos de ganar vidas, fundamentalmente es un mazo de ganar vidas, como ya digo, reparador de almas, capirina del amanecer, orador apasionado, bichos que son de ganar vidas, sino que además también lleva bichos con la habilidad de ultratumba, una habilidad que no se ha explotado nada, pero que en este mazo puede ser muy interesante, con oligarca autoritaria, que al morir dejan un token 1-1 vuela espíritu, y ministrante de la obligación que deja, dos tokens 1-1 vuela, de tipo de criatura espíritu. De hecho, el mazo lleva tres copias de Vital de los Ancestros, que no solamente es bueno si nombras clérigo, para poder darle más 1-1 a tus clérigos, para poder buscarte más clérigos, sino que si tienes varios tokens 1-1 vuelan, les puedes elegir tipo de criatura espíritu, aunque no lleves criaturas espíritu en el mazo, le puedes dar más 1-1 a tus espíritus y matar con esas voladoras, cosa que me ha pasado alguna vez cuando lo he estado probando, ¿no? Y diréis, bueno, pero no pones tantos tokens 1-1. Bueno, ahí entra la copia de Teysa, Teysa no es clérigo, es la única criatura del mazo que no es clérigo, pero tiene tanta sinergia con morir criaturas, y este mazo funciona con morir criaturas, que merece la pena. Y a lo mejor alguien dice, oye, oye, que si llevas muchos clérigos y tal, pero que aquí tienes otro que no es un clérigo, que es Elliot, Elliot no es clérigo, pero cuidado, es que Elliot es Dios, y todos los clérigos, ¿qué hacen los clérigos? Seguir a Dios. Entonces, así que es lógico que el mazo lleve Elliot, lo único que le falta a este mazo es Daxos, que también es un semidios, ¿no? Entonces, claro, ya lo tienes todo. De hecho, se podrían meter semidioses, se podrían meter los 4 Daxos en este mazo perfectamente, buscar un hueco para los 4 Daxos, creo que serían mejores que las capellanas, o mejores que las sacerotisas, o que las pontífices despiadadas, y a lo que iban. El mazo lleva también un par de copias de sacerotisas, que pueden ser muy buenas en combinación con Ultratumba, ¿vale? Contra mazos de criaturas. Además, lleva un par de pontífices despiadadas, que bueno, cumple su función al sacrificar una criatura por humana, ganan Indestructible y Toque Mortal, lo cual las hace bastante interesantes, pero mira, por un par de Daxos se podrían cambiar, yo creo. ¿Qué más tenemos que no haya comentado todavía? Nada, un par de copias de Sorin sin energía en el mazo, ¿vale? Ganar vidas, recuperar criaturas del cementerio, vínculo vital a tus criaturas, o sea, todo funciona. Lo mismo con Juramento de Kaya, que además de ser Removile, también ganas vidas, ¿vale? Mata, bueno, hace tres puntos de un objetivo cualquiera. Y de Removile, Removile de verdad, cuatro copias de luz de destierro, que sencillamente es un encantamiento muy bueno, y que muchos mazos lo estamos viendo jugar. Vale, el pack de tierras es el típico pack de tierras. Sorzob no os voy a comentar nada, el único llamativo lleva una copia de Yermos Desérticos, no porque le falten las tierras, sino porque ganas una vida cuando entra en juego. Y ya digo, es un mazo que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar. Y yo aquí lo que echo de menos son los Ahanis. Lo que pasa es que no puedes llevar Ahani porque no es de tipo criatura clérigo. Yo creo que el mazo sería mejor con Ahani, pero no podemos porque es un mazo tribal de clérigos. Pues prefiero perder con clérigos a ganar con compañeros de manada Ahani, así os lo digo. O sea, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Si es un mazo de clérigos, tiene que ser de clérigos. Y si no es un clérigo lo que llevas, tiene que estar tan justificado como un Elliot o una Teysa. Una Teysa random, ¿vale? Que al fin y al cabo, pues bastante religiosa es también Teysa. Lo que sí se podría llevar quizás es un par de copias del Planeswalker a Ahani, la fuerza de la manada, porque no es criatura, por tanto no puedes reprocharle que no sea clérigo. Y es cierto que pone unos tokens que no son clérigos, pero es un Planeswalker, ¿no? Es lo único que yo creo que se podría meter para mejorar el mazo sin cargarte la esencia, ¿no? El espíritu. Y Daxos, Daxos también se puede meter yo creo, porque al fin y al cabo, como indica su tipo de criatura, es semidios. Entonces llevas el dios, llevas el semidios y todos los clérigos que siguen a esos dioses y semidioses, ¿no? Así que sería bastante gracioso, ya digo. Yo creo que se podrían quitar quizás dos pontífices despiadadas. Podríamos quitar la Teysa para hacerlo totalmente 100% clérigos o dioses. Y listo. También se podrían quitar los Vital de los Ancestros, no son demasiado buenos en este mazo, sinceramente. Y meter dos Ahanis, quizás serían los cambios. Quitar los Vital de los Ancestros y la Teysa y te metes tres Daxos, yo creo que tres sería un buen número, tres Daxos. Y dos Ahanis, el Planeswalker, ¿no? Que acabamos de ver. Bueno, en cualquier caso, el mazo es un mazo para divertirse, para pasarlo bien. Vamos a ver si jugamos algunas partidillas, a ver qué tal se nos dan y a ver si conseguimos alguna victoria. Que con cualquier victoria me vale. He jugado bastante el mazo, ¿eh? Al final lo estuvimos jugando el otro día en un directo en Twitch, le eché unas partiditas. Luego en privado, por mi cuenta, también le he echado unas cuantas partidas. Me ha costado ganar alguna partida, pero alguna partida hemos ganado. En plan de que empiezas a ganar muchas vidas, tienes un Helio, te empiezas a poner tokens más uno, más uno y ganas de esa manera, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Ya os digo que no es el mazo competitivo con el cual vais a jugar el próximo Mythic Champions. Vale, sale el oponente, pero la mano que tenemos no está mal, es jugable. Vamos a quedárnosla. Además tenemos turno dos, turno tres, turno cuatro, una pequeña buena curvita. A ver si tenemos un poquito de suerte. Voy a salir con esta tierra, que está entragirada siempre, forever and ever. Pero esta no, esta puede darnos tierra enderezada si es la cuarta. Así que vamos a ver si con un poquito de suerte robamos la cuarta tierra y la jugamos de cuarta tierra. Bueno, pues nos enfrentamos a una Celestia, posiblemente, de tokens. Creo que es el momento del orador opresionado. Estaba dudando si jugar orador, capellana o oligarca utilitaria. La capellana, la ventaja que tenía es que podríamos jugar Elliot el siguiente turno y ya atacar y ganar vidas y ponerle un contador más uno más uno, lo cual habría molado bastante. Pero ni siquiera sabemos si vamos a tener tercera tierra enderezada. Efectivamente, no tenemos tercera tierra enderezada. Así que voy a jugar ya la capellana para asegurarme que al menos gane una vida y vamos a atacar. Nuestro oponente está jugando una Celestia, ya digo de tokens, porque esto deja un token. Así que es una serie de tokens, pues me imagino que lleva, pues yo qué sé, cartas como Trostani o cosas así, ¿no? Con sinergia con tokens. Dar la alarma. Vale, pues nos ha fastidiado un poquitito, la verdad. Me lo tendría que haber esperado. Si estoy diciendo todo el rato que es un mazo de tokens, era probable que tuviese tokens en forma de dar la alarma y cosas por el estilo. Bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? No pasa nada porque el siguiente turno seguramente juguemos Elliot y Elliot ni siquiera cuenta como criatura de momento. ¡Guau! Este bicho es bueno. Necesitaríamos una luz de destierra para quitarnos del medio. Este bicho no se ha jugado nada, pero no es nada malo, ¿eh? Vamos a buscar llanuras, supongo, ¿no? El mazo lleva algo más de color blanco que de color negro. Así que busquemos nuestra llanurita. Ya tenemos tres generadores blancos y uno negro. Y ahí está la cuarta tierra. Creo que es el turno del señor Elliot. Y el siguiente turno podemos hacer doble hechizo y ganar, pues al menos una virilla, ¿no? Por el camino. De hecho, es más, él nos va a atacar con su caballero del cónclave 4-4 vigilancia. Que cuando muere deja dos tokens 2-2, ni más ni menos. Eso es bastante bueno. Una carta... ¡Oh, no! ¡Qué lástima, tribunal del cónclave! Bueno... No pasa nada. Podemos... Sobreviviremos a esto. Una lástima, una lástima, porque íbamos a empezar a hacer funcionar el motor del mazo, pero nos lo ha impedido. Nos lo ha impedido. Una pena. Pues, ¿sabéis qué? A lo mejor nos ha quitado el Elliot. Necesitamos robar un Elliot. Necesitamos ese Elliot. Fijaos la que vamos a liar si tenemos un Elliot. Vamos a ganar muchísimas vidas con todas las criaturas que tenemos. Y las criaturas de ganar vidas que tenemos. Y con Elliot la cantidad de contadores más uno es lo que podríamos poner. Así que tocad madera para que robemos o un Elliot o un alú de destierro para matar este tribunal del conclave y recuperar nuestro Elliot. De momento que ataque de 4 en 4 no es mucho problema. Si solamente va a atacar así. Mientras que no haga Trostani, o cuando haga un Trostani, empezaremos a preocuparnos. Parece que no ha robado la quinta tierra aún. Un Trostani es un problema. Un problema también... Una marcha de las multitudes, ¿se llamaba así? Sí, marcha de las multitudes. Aquí el problema, lo malo mejor dicho más que el problema, es que no tenemos mana suficiente para hacer doble hechizo. Lo más eficiente sería jugar la Teisa, sinceramente. Aunque el ministrante de la Obligación puede estar curioso también ahora que lo pienso. Vamos a jugar el ministrante de la Obligación. ¿Por qué? Pues porque me permite poder hacer incluso un doble block. En que nunca es bueno hacer un doble block ahí. Pero sí me permite hacer un block y poner dos tokens 1-1. Y ganar unas poquillas vidillas. No, pero nos vamos a esperar a la Teisa. Podríamos haber hecho Teisa este turno, ahora que lo pienso. Y el ministrante el siguiente, que a lo mejor sí nos permitía hacer doble hechizo. Me he equivocado. Tenemos que jugar a la Teisa. Si no, íbamos a bloquear con este ministrante. ¿Veis? Ahí está la marcha de las multitudes que os decía. Qué pena que no ganes vidas con las criaturas del oponente, solo con las tuyas. Si no, este orador apasionado, estos dos oradores apasionados nos habrían dado ahora 10 vidas. Y ahora Tolshimir, madre mía, la que nos viene encima. Perdemos un orador apasionado. Y a partir de aquí, siempre que un lobo entra en juego bajo su control, gana 3 vidas. Y esa criatura, ese lobo, se entiende, lucha con otra criatura. Bueno, pues nos comemos el ataque. Vamos a pagar dos vidas. Vamos a jugar oligarca autoritaria. Y aunque me dé rabia, este vital de los ancestros creo que tenemos que hacerlo sobre... O sea, a clérigo. Tenemos que hacerlo a clérigo, aunque a espíritu molaría mucho por los tokens de espíritu que podemos dejar. Y sin Teisa, ¿vale? No jugamos a Teisa. Vamos a darle a los clérigos un poquito más de fuerza y resistencia. Y a ver si él se echa para atrás y no ataca demasiado. Vamos a ver si no ataca demasiado. Porque si ataca con todo... Bueno, si ataca con todo nos comemos 10. 4, 3, 7, 3, 10 y ya rezamos para el siguiente turno. Caballero del otoño, al vital de los ancestros. Lo cual nos vuelve a poner en muy mala posición. De hecho, yo creo que si ataca con todo no nos mata, pero tenemos que perder varias criaturas importantes. Vale, no ataca con todo. Eso es una buena noticia para nosotros. Lo que podemos hacer es... Matar el Tolsimir. Podemos hacer doble bloque ahí. Lo malo es que ya perdemos la potencialidad de la Teisa combinada con estas dos cartas. Vamos a hacer eso. Ponemos 3 criaturas en juego, por tanto con el orador ganamos 3 vidas, pero nos quitamos ya el Tolsimir de en medio, que si juega en algún otro lobo más adelante, no creo que lleve muchos lobos, la verdad, pero... Sería un pequeño fastidio. Y al final nos ha ganado simplemente por fuerza bruta, ¿no? Ha jugado criaturas más grandes que las nuestras y... La verdad es que nos ha ganado por los removals. O sea, si no nos hubiese quitado este Elliot... El Elliot y... Y básicamente el Elliot, ¿no? Fundamentalmente. Pues voy a atacar con las voladoras, yo creo. Y vamos a jugar a Teisa. Teisa bloquea a su 3-3 o al 2-1. Y los otros dos bloquean a los pequeños. Creo que no morimos. Ganamos aquí una vida, además. Y luego el siguiente turno del ministrante de la obligación. A ver si podemos poner 4-1-1 que vuelan. Nos vendría genial robar un... Un Solin. Un Solin estaría guay. ¿Otra marcha de las multitudes? Si tiene marcha de las multitudes, perdemos. Ah, pues nada. Entonces perdemos. Nos mata por... Nos sobrepasa totalmente. Bueno, pues ya habéis visto un poco las debilidades del mazo, ¿no? El mazo... O sea, podríamos haberla liado. Si no nos hubiese tirado ese removal al Elliot, se la podríamos haber liado. Esa es una de las fortalezas, ¿de acuerdo? De la combinación de Elliot con criaturas de ganar vidas. Que tienes muchas en este mazo. Debilidades que contra Removal... Ya o sea, que sé. Cualquier tipo de efecto ira de Dios que te mate todas las criaturas. Game over. O si te queda en el Elliot, precisamente, que es bastante importante. Pues también game over, ¿no? Venga, vamos a intentarlo en esta segunda partida. A ver si conseguimos alinear una victoria. Y... Y aunque no ganemos ninguna, no importa. Si ya sabéis que son mazos casual para divertirse, for fun, por intentarlo, ¿no? También estaría guay salir alguna partida. Cosa que no suele darse en mis vídeos. Venga, nos la vamos a quedar. Azul, negro, posiblemente sea un mazo de control. Así que ya de por sí es mal pein, seguramente. Ey, tenemos... Ojalá fuese un mazo de bichos. ¿Por qué no es un mazo de bichos ahora que tenemos a Zerdotisa? Más ministrante de la obligación y orador apasionado. Que tenemos criaturas para hacerle sacrificar sus criaturas. Que dura es la vida, ¿eh? Como no tiene bichos, parece, de momento, voy a jugar el orador apasionado este primer turno. Y vamos a jugar la baza de ganar vidas. La baza, bueno, tampoco es ninguna baza... Esto huele a Grixis. Grixis de Fuegos de la Invención, seguramente. Grixis de Planeswalkers, efectivamente. Es un pending también malísimo, obviamente. Pero no insuperable. No insuperable porque su removal nos daña mucho. Pero tenemos ministrante de la obligación que sobreviven sus tokens. Y luego tenemos esta tierra para poner tokens. Anda. Pero no tiene dos manos blancos. Esto no lo... Ah, bueno, es que es lo que le ha salido. Claro, tampoco puede elegir, ¿verdad? Sí. Voy a jugar el ministrante de la obligación. Porque si... Si por casualidad tirara, por ejemplo, un Ritual de Ollín y nos mata las dos criaturas, al menos nos quedan los tokens, ¿vale? Para poder seguir, digamos, atacando. Hemos bajado a un Contador Narset porque nuestro mazo no lleva... No me lo puedo creer. Bramido del Carnarion. Obviamente nadie juega esa carta. Entonces no me la podía imaginar. De ninguna manera. Y encima tiene el segundo mano blanco. Este Elliot nos lo va a exiliar. Ay, Dios mío, que no vamos a conseguir ganar una sola partida con este mazo. Ya me lo estoy empezando a ver. Y diréis, ¿por qué te torturas jugando estos mazos? Que sabes que no vas a ganar prácticamente ninguna partida. Pues porque me gustan. Y porque es mi reconocimiento, vuestro apoyo al canal, ¿vale? Recibo muchísimos mazos. Y me gustaría poder traer más mazos al canal. Pero no me da tiempo. Subo todos los días mazo del suscriptor. Más un segundo mazo diario. Más el directo de Paranoche en Twitch. Entonces ya no doy para más. Hago todo lo que puedo por intentar devolveros al menos una parte de lo que me deis a mí, ¿no? No me gusta ser una de esas personas que se aprovechan de lo que le dan los demás. No me gusta nada. Nos ha quitado el Elliot cuando tiene. Él es prevencia a la muerte. Así que no sé muy bien qué decir al respecto. No llevamos nada de robar cartas en este mazo. Bueno, sí, la propia es sacerdotisa. Pero como él no tiene criaturas, de momento no la vamos a usar. Y no sé si es mejor jugar el orador o poner tokens con el castillo del Valle de Arden. Vamos a jugar el orador a pasión a este turno. Y ya veis que esta partida es imposible que la ganemos. Imposible. Tiene cinco cartas en mano. Una de ellas es una desprezca de la muerte. Nosotros tenemos dos cartas en mano que no hacen nada básicamente contra él ahora mismo. Y dos criaturillas que no le afectan. Sobre todo teniendo en cuenta que lleva cartas hasta como dormido el Karim. Que es la que más nos podía crujir. Que no se juega esa carta. Vale. Al menos nos vamos a vengar de esa Liliana. Podríamos haber jugado el juramento de Calla. No habría habido mucha diferencia. Quizás el juramento de Calla es mejor que dárselo. Por si luego robas un Elliot. Ay, si tenía el Lesson. Ni me he acordado. Ya ni me he fijado. Ya he dado por perdida la partida. Si tiene una experiencia de la muerte que tenía en mano. O sea, la he dado por perdida y ni me he fijado, la verdad. Volvemos a matar a Liliana. One more time. La podríamos haber matado con el juramento de Calla el turno anterior. Pero no me di cuenta. El bicho no nos importa. Se lo dejamos vivo. Ah, y tiene una Liliana en el cementerio. O sea, la va a recuperar con él. Él se prevenza la muerte. Sabéis que nos ha aplastado. Nos ha turbo aplastado. Vamos a jugar una tercera y última partida. A ver si conseguimos alinear la victoria con este mazo. Lo decía que habré jugado a lo mejor 12 o 15 partidas con este mazo. 12 partidas seguramente habré jugado más o menos. Bueno, con estas dos. 14 a lo mejor. Sí, sí. 12 o 15. Y he ganado creo que dos. En total. En total. Así que ya sabía yo que no nos iba a ir bien. Pero no me importa. Además que no hemos salido ninguna de las tres partidas. Pero eso es cosa habitual. El vídeo que he grabado antes he jugado cinco partidas y no salió en ninguna de las cinco. Y si repasáis los vídeos que voy subiendo a diario veréis que salgo... Pues eso. La mayoría de vídeos no salgo en ninguna. Y si salgo, salgo una vez de tres o de cuatro. Así que para mí es lo normal el tema de no salir nunca en las partidas. Vamos a jugar o ligarca autoritar este turno porque bloquea muy bien. A lo mejor le frenamos un poquito esta salida tan potente. No sé si es una mono verde. Sí, sí, es una mono verde. Bestia buscada. Problemas crecen enormemente, por cierto. Nos ha salido súper bestia el rival. No va a haber forma de frenar esto. Voy a jugar en un instante de la obligación porque por lo menos podemos hacer doble block al coleccionista. Pero sí que nos mata la bestia buscada. Y ahora no ni lea. Como decía, podemos seguir matando al coleccionista de Pires. Y esto. Vale. El solid no nos sirve de mucho. Teisa puede estar bien. Lo que pasa es que nos quedan ya pocas vidas. Si jugamos Teisa tenemos que chumbloquear a esta cosa. Esto nos pasan cuatro y chumbloquear a este. Cuatro y dos, seis. Nos quedaríamos a uno. Venga, vamos a jugar la Teisa. Venga, un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza muy mínimo. Chorbo. La mono verde mola, ¿eh? Es un mazo que ha quedado un poco... No me fastidies que nos vas a matar la Teisa también. Si nos mata la Teisa hemos perdido. Con un mordisco rabioso. Ha salido esta carta de Nicoria, pero instantáneo. Joder, madre mía, qué paliza. Y así es todo el rato con este mazo. La verdad es que ya digo que no acaba de cuajar. En cualquier caso, intentadlo, ¿vale? Intentadlo, intentad tunearlo, mejorarlo, lo que sea. Pero no le quitéis clérigos ni le metéis criaturas que no son clérigos porque entonces no tiene mérito, claro. O sea, lo que tiene mérito sería montar esto y que ganase y que fuese un mazo bueno. Ya digo los cambios que he comentado al principio. Habría que probarlos. Ya sabéis que ahora la inercia de esta sección es esa. Juego el mazo tal cual. Y yo simplemente comento que cartas cambiaría unas por otras. Y luego ya lo ponéis vosotros si queréis o no. Y esa sería un poco la idea. Así que nada, bueno, en cualquier caso ya sé que no hemos conseguido arañar la victoria. Ha sido una pena, pero esto pasa a veces. Y otras veces ganamos todas. Pero bueno, ni significa que el mazo sea imposible de jugar ni significa que el otro, en el caso contrario, que sea muy bueno por ganar 3 de 3, ¿no? Así que bueno, en cualquier caso, como digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!